Torrellas celebra ya sus fiestas patronales. Son cuatro días de frenética actividad en los que las vacas tendrán un protagonismo especial el fin de semana. El primer día de los festejos también empezó fuerte, con una programación que involucró sobre todo a los más jóvenes del pueblo. Sí, la verdad es que para los torrellanos de verdad es el día más importante. No hay vaquillas, no hay otras actividades, pero es el día en que podemos disfrutar de nuestras tradiciones, de nuestras peñas y de nuestra gente. Para nosotros es el día más emblemático, más importante. El chupinazo y después sobre todo las mulillas, que este año, pues mucho esfuerzo por parte de las peñas, mucho esfuerzo por parte del ayuntamiento. Y por fin es una actividad consolidada y que nos llena. A mí personalmente, que he salido en las mulillas toda la vida, es la actividad que más orgullo me crea. Y ver que la gente joven se afianza y lleva más de un mes trabajando en los disfraces, para nosotros es muy importante, la verdad. Había disfraces muy elaborados, así que no debió de ser fácil seleccionar los premios para las cuadrillas ganadoras del concurso. Muy complicado, hoy es muy complicado, yo lo tengo muy claro, pero además hemos conseguido que una de las peñas más jóvenes y con más gente se haya implicado al 100%. Y para nosotros, gane quien gane, es muy importante, pero yo creo que está muy claro el premio. Ha habido todo el verano mucho pique de peñas, muy buen ambiente con ellos. Y la verdad es que este año hemos decidido hacer dos premios porque la verdad es que sabíamos que iba a ser importante, iba a ser importante. Las mulillas tienen una tradición de décadas en el pueblo, aunque con el paso de los años han sufrido una evolución y han ido variando los elementos que definían esta costumbre. A ver, las mulillas han sido, se llaman mulillas porque antes salían las mulas engalanadas, salían por cuadrillas engalanando las mulas, los caballos, con serones. El ayuntamiento hizo un esfuerzo por recuperarlas, compramos todo el material un año, pero la realidad se impone. Luego ha evolucionado a los tractores, los tractores han ido desapareciendo desde el pueblo y ha evolucionado hasta hacia otro tipo de actividad que es los disfraces. Y que para nosotros es importante, nunca dejaremos de llamar a las mulillas. La gente lo respeta, lo quiere y tanto la gente mayor como la joven se implica muchísimo en ello. Se mantiene, es el recorrido para recoger merienda de los vecinos a los que participan. Sí, la verdad antes se recogían las tortas, las mulillas salían con un palo donde se engalzaban los roscones. Hoy eso ha evolucionado, pues hacía las pastas y sobre todo hacía la bebida, para los niños del refresco, pero sobre todo para los mayores. La bebida alcohólica que es la esencia de esta fiesta y no os quiero ni contar cómo acabará la tarde. Tuvimos incluso que suprimir las vaquillas de después por el ambiente que había. La programación se llena de actividad para el fin de semana con las vacas por las calles a partir del viernes por la tarde, pero también habrá tiempo para almuerzos, comidas y citas musicales. Viernes sí que tenemos el tradicional, bueno, el tradicional, llevamos a 105 años el concurso de ranchos, se suprimieron noras de vaquilla en favor de otras actividades que creíamos que era importante, de convivencia, como es el concurso de ranchos. Hoy sería imposible quitarlo. Por las tardes las vaquillas, aquí es impensable, de hecho hoy nos han hecho una reivindicación los más jóvenes de que vuelvan las vaquillas de las 8 de la mañana, para el año que viene las retomaremos. Ya empezamos con las vaquillas todo el fin de semana y bueno, pues con todo tipo de actividades. Mañana hay un concierto de Timbacada, queremos también que no se pierda la esencia cultural que estamos reivindicando de Torre, ya sea un concierto de rock de un grupo de Tudela, Timbacada, que ya estuvieron con nosotros otros años y se portaron muy bien con problemas que tuvimos del tiempo, pues espero que mañana nos respete, luego la disco móvil que hay y ya seguiremos el sábado con orquesta porque también la música en vivo nos parece importante y las orquestas para la gente mayor también son importantes. La población de Torrellas aumenta estos días y esperan que la gente de los pueblos de alrededor se anime a acompañarles en las actividades de las fiestas. Además de las vaquillas, hay más allá de las vaquillas en Torrellas y esperamos que la gente de la comarca responda como ha respondido otros años. Nosotros lo organizamos tanto el ayuntamiento como la gente del pueblo, ponemos mucha ilusión estos cuatro días, para nosotros hay muchas actividades a lo largo del año pero estos cuatro días son emblemáticos, todo el mundo se guarda de vacaciones y todo el mundo estamos dándolo todo en estos días. Se nota el ambiente en el pueblo, que hay más gente. Sí, 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 por supuesto hay... Segunda residencia están aquí. Sí, 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 todos, hay algunos que no han podido venir por temas de colegio de críos, estas fechas encajan muy bien porque los niños no empiezan todavía el colegio y las casas de segunda residencia están a tope y es también de agradecer que otros vecinos que vienen a compartir con nosotros el verano sigan en estas fechas tan importantes para el pueblo de Torrellas. El domingo terminan las fiestas con el último encierro de vacas por las calles a las 8 de la tarde antes de la traca que anunciará el final de los festejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!